¿Qué se puede hacer con los chorizos del alcaite? Hay que cómelos, hay que cortarlos, hay que pelarlos, hay que comelos. ¿Qué se puede hacer con la iva al boticario? ¿Qué se puede hacer con el guardia cementerio? Hay que asustarlo, hay que apedrentarlo. ¿Qué se puede hacer con la banda de este pueblo? Hay que tirititit, hay que tralarala, hay que chunda chunda, hay que soportarla.